Cambiamos la Big Mac de papá por la nueva Chicken Big Mac para ver cómo reaccionaría. Está bueno, pero esto no es un Big Mac. ¿Por qué no puedes ser un Big Mac? Porque el Big Mac no es de carne. Esto es, esto es chicken. No es el clásico Big Mac. No es el clásico, pero es un Big Mac. Es el Big Mac completamente distinto. Maravilloso. Me gustó el Chicken Big Mac. Volvería. No es que no sea una Big Mac. Es la Chicken Big Mac. Llévatela mientras puedas. Para, pa, pa, pa. Me encantó. Me implantó. En Mectanos Participantes por Tempo Limitado. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk. Y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho. Be all you can be. Visitando GoArmy.com Diagonal Español When something happens to your car, you might say, No! My car! But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Ahora, Boost Model tiene una red 5G con cobertura nacional del 99%. Miami, New York, Houston y donde estés. Y para celebrar, te damos el plan con todo. Dos líneas con llamadas, textos y datos ilimitados y llamadas y textos ilimitados a Latinoamérica. Todo por 100 dólares al mes. Además, incluye dos Samsung Galaxy A15 5G gratis. Visita tu tienda Boost Model. Solo para clientes nuevos. Los clientes que utilicen más de 50 GB de datos por línea podrían experimentar velocidades más lentas. Impuestos adicionales. Visite las tiendas para obtener más detalles. ¡Fuera de Lugar! El podcast donde el fútbol se vive con más pasión y menos técnica. Somos el burro y el Cookie Monster y te invitamos a disfrutar de nuestras charlas futboleras. Donde no faltarán las risas, las peleas, los debates sobre el fútbol. ¡El árbitro ya levantó la bandera! ¡Comienza el podcast de Fuera de Lugar! Señoras y señores, muy buenas, ¿cómo están? Ojalá se la estén pasando bien. Pues aquí vamos de nuevo con este podcast pirata. Con el Cookie Monster, su servilleta, el burro. En donde somos dos aficionados, quiero aclarar, aficionados hablando del méndigo fútbol que es nuestra pasión. Es que si tú lo jugaste de morrito, de chavito, si tú jugaste el fútbol, si tú lo has visto, lo has seguido, tienes un equipo favorito y todo, es lógico que toda la vida vas a querer estar empapado y estar hablando de esto. O sea, aunque ya no lo estés jugando, pero siempre estás envuelto en esto. Por eso este podcast es algo único. Es algo... Dos cuates hablando de lo que pasa en el fútbol, tanto dentro como fuera de vestidores y todo el rollo, fuera de las canchas también. Y mira, hemos tenido la fortuna también de estar cerca de los jugadores, verlos, ver la personalidad de cada uno de ellos en diferentes ocasiones que nos ha tocado. Y bueno, en esta ocasión, fíjate que me gustaría mucho abrir con el tema de El Vasco Aguirre. El Vasco Aguirre, quien es el más mencionado en estos últimos dos meses, por todos lados, sobre todo en México, ¿no? Vamos a... ¿Qué esperar del Vasco Aguirre? ¿Cuál es el perfil del Vasco Aguirre? Sabemos de su trayectoria. Sin duda alguna, el mejor director técnico de la historia de México, en la historia de México, por su... Este... ¿Trayectoria internacional? Sí, su trayectoria internacional, ¿no? Ya. Es quien ha llegado a dolar, prácticamente él se ha hecho tanto en México como en España y ha sido... Hay que repetir, porque una vez lo dijimos en este podcast, ha sido un excelente entrenador, pero no de campeonato, sino de salvar... De salvar a gente que no se vayan al descenso, ¿no? Pero bueno, ¿qué esperar del Vasco Aguirre? ¿Tú qué esperas del Vasco Aguirre? Bueno, yo con la inteligencia que tiene el Vasco Aguirre, la experiencia, el colmillo y todo, yo lo único que espero es que... De hecho, él mismo lo ha dicho, es que saque resultados de acuerdo al rival. Él es de los técnicos que analiza al rival y de acuerdo a este rival, así agarra a los jugadores y así plantea el partido. Creo que la mayoría de técnicos deberían ser así, pero él reconoce que no tiene una amplia gama de jugadores con muchas habilidades en este momento y por eso dice, ok, vamos a nada más enfocarnos en este partido y creo que por eso mucha gente le está reclamando que por qué no tiene un once inicial ya listo, que por qué no tiene un equipo con qué depender, pero pues él es de las personas que va a analizar primero al rival y yo espero, lo que espero del Vasco es que saque resultados que por lo menos no se deje, ¿sabes qué espero? Que no reciba nunca una humillación como el 7 a 0 de Chile o algo así, eso nunca lo esperaría del Vasco. Espero que saque resultados, empate, gane por la mínima, probablemente algunas derrotas está bien, es parte de, pero eso es lo que espero del Vasco. ¿Qué esperas tú? Mira, la verdad, he visto unas entrevistas últimamente con él y me he clavado mucho porque es un hombre inteligente y lo que le sobra, la verdad. Es un tipo que tiene una cordura y una manera de enfrentar la crítica con una cosa que yo le admiro mucho, con humildad. El cuate no es de los que se prende luego, luego, que es la diferencia y por qué lo trajeron ahora en esta situación tan grave del desenamoramiento de la selección mexicana con su público, con nosotros, que este cuate no se prende como por ejemplo le dices dos palabritas al Tuca y te mienta la madre, le dices al Piojo y se para y te da un madrazo, ¿no? Sin embargo, este señor cordura. Estaba viendo una entrevista sumamente interesante en donde Aguirre hizo unas le criticaron por ejemplo que estamos hablando hace rato de los partidos moleros, le dijeron ¿por qué traer al equipo este Valencia o cuál fue? Sí, Valencia, Valencia y España. ¿Por qué todos nos preguntamos tanto la gente que son periodistas como los los aficionados ¿por qué fregado no exiges a la Federación Mexicana de Fútbol que te lleven a lo que decíamos contra España, Alemania, Argentina? Y se paró y dijo a ver, a ver, a ver, chato, permíteme, yo estoy de acuerdo contigo y quiero lo que tú, ¿eh? Y el periodista se quedó así de a seis, dijo, pero no es tan fácil papá, en el partido donde México enfrentaba a Valencia había solamente dos en todo el mundo, dos partidos este, de práctica o partidos de entrenamiento o amistosos como les llaman, dos en el mundo y uno era en Tunzania contra no sé quién madres y otro en otro lado dijo, todos, era fecha FIFA entonces todos juegan por eliminatorias no había pensado en eso y somos muy este buenos para criticar luego luego si detrás de algo hay una lógica y bueno, lo que dio de explicación dijo yo por supuesto en vez del Valencia y con todo el respeto al Club Deportivo Valencia a su afición y a su entidad yo quisiera haber jugado no sé con Chile, Brasil, Argentina pero no, no puedo estar en eliminatorias y dije ok dijo y entonces vas a ver más de esto porque no hay de otra nosotros ya estamos calificados si no estaríamos viéndonos las caras con otros equipos pero se me hizo muy interesante esa explicación de hecho no lo había pensado de esa manera no, tampoco yo entonces eso es lo bonito de fuera de lugar no por hacernos muy muy fregones ni aquí hacernos como que nosotros las podemos pero hay que dar la otra cara también no nada más se trata de criticar y aceptar los errores a veces exacto ahora Aguirre el perfil de Aguirre es este es muy lento es muy lento te digo es es un hombre muy inteligente nadie como él para manejar la prensa nadie absolutamente tiene razón yo la regué fíjate lo que dijo del último partido que tuvo dijo todo se derivó el empate de un saque de manos pero ahí fue mi culpa por pensar que los jugadores sabían lo que tenían que hacer en un saque de manos y ese ahí está mi error en vez de decir fue el jugador por pentonto dijo fue mi error por asumir que sabían lo que hacer ahora en el entrenamiento les estoy diciendo la importancia de un saque de manos el perder la pelota ahí o sea asumió la responsabilidad pero te voy a dar nada más es una idea de que no esperemos cambios grandes con él no esperes tener a un equipo porque todo mundo le dice por favor ya ten un pinche once por favor en la cancha no él le gusta ver jugadores mueve trae llévalos vuelve a poner los quita de hecho fíjate que Aguirre el vasco Aguirre tú te acuerdas del gran arquero del Cruz Azul que fue uno de los más longevos en la historia en seguir jugando o activo Oscar el Conejo Pérez el Conejo Pérez sí claro fíjate que hubo una controversia muy grande porque el último mundial de Oscar el Conejo Pérez fue precisamente en el 2010 en Sudáfrica Aguirre se lo llevó y en ese momento estaba Memo Ochoa como el chavito que la estaba rompiendo porque el mono paraba todo era el ídolo de la América estaba en su gran momento Memo Ochoa y decide llevarlos a los dos pero y todo el mundo diciendo bueno como ahorita estamos o sea va a dejar en la banca Ochoa y va a poner a Malagón porque es el de la moda es el chavito y ni más sentó a Paco Memo Ochoa y puso y puso al Conejo Pérez entonces lo dejó en la banca y todo el mundo estaba criticándolo en su momento decidió poner al Conejo Pérez que por cierto fue su último mundial y de hecho el Conejo Pérez es uno de los mexicanos con más edad en haber participado en un en un mundial en un partido o partidos oficiales ese ese es el más longevo no ese es ese es el tipo de persona que es Aguirre Aguirre es maestro de maestro para el manejo del lenguaje de la prensa de la comunicación los medios en general y este y fíjate que acaba de ser algo una mención que dije no si es un maestro cuando le preguntan bueno y como ves a guardado o sea que onda y dijo no el señor yo no sé porque dice que se quiere retirar es decisión de él y la respeto pero yo lo he visto jugar en los entrenamientos y es una calidad de jugador que muchos chavitos los quisieran es más entré al vestidor y paré a los tres jugadores detrás de mí y les dije a todos los chavos muchachos vean esto y grábenselo estudien las carreras de estos tres personajes porque han sido de los más grandes que ha dado México en los últimos años y eso que ellos hacen ojalá ustedes lo pudieran repetir y emulen muchas de esas cosas imítenlos pídanles consejos y se trató de que dijo imagínense que honor que ustedes puedan decir en el vestidor con nosotros estuvo Paco Memo Ochoa ok estuvo este Rafa Márquez y ahora el principito Andrés Guardado o sea no marches Andrés Guardado es dijo véalos y quiero que todos ustedes toman como ejemplo sus carreras y sigan sus pasos entonces es un maestro del vestidor es un maestro también me enteré que le puso una cagotiza al piojo si lo regañó si porque le habló y dijo mira mano yo no soy este quien te pagan y soy gerente de las chivas pero te voy a decir mi política y lo que espero de un jugador de selección el jugador de selección es seleccionado sea en en México o en Estados Unidos o en sus particulares equipos pero un seleccionador se tiene que portar como seleccionador mexicano 24 horas y dijo que le había dicho no te vuelvo a aceptar una de las ondas esas del petardo que aventó lo que sea entonces ese es Aguirre por un lado tienes todo lo bueno este un cuate excelente simpático fanfarrón carismático muy bueno motivador por otro lado no esperes que él va a descubrir el hilo negro te va a seguir dando vueltas y vueltas y nos vamos a preguntar hasta cuándo va a estar ese once o sea que la crítica va a seguir hacia la selección mexicana de fútbol por lo próximo de aquí hasta el mundial que queda como año y medio algo que dijo él estaba escuchando una conferencia de prensa después del partido este que empataron con sabor a derrota que está bien que la gente tenga porque le preguntaron oye la gente que te está criticando y dice y se vale se vale que la gente venga critique opine para eso están se vale que la prensa también dé su crítica y todo y para eso estoy yo para venir y ponerle el pecho a las balas y ponerle y decirles miren esto se está haciendo esto esto y esto si les gusta bueno y si no pues no hay de otras eso es lo que hay se vale que critiquen a mí lo que me impresiona de Javier Aguirre es bueno a toda la experiencia que tiene lamentablemente no tiene jugadores de como él mismo les estaba diciendo sigan la carrera de estos no tiene jugadores como ellos y quien quita y convence ha guardado oye quédate porque si les hace falta o sea a esta nueva generación de chavos a esta nueva camada de chavos de verdad que les han quedado unos zapatos muy grandes que llenar porque ya no están estos jugadores que de verdad hacían ilusionarse el último mundial tal vez este 2022 en Qatar fue lo peor que pudimos ver de selección mexicana pero en el 2018 2014 2010 o sea han sido buenos mundiales 2006 o sea todavía han sido mundiales donde han estado a un paso ha sido o sea contra Argentina en 2006 lo llevaron a tiempos extra contra Argentina en 2010 lamentablemente se volvió a quedar en 2014 contra Holanda fue o sea ya minutos o sea 5 o 10 minutos de última hora entonces si yo creo que ahorita la selección ha dado un retroceso de como iba a este último mundial en Qatar 2022 ya regresamos con más polémicas risas y debate en el podcast de Fuera de Lugar enviamos la Big Mac de papá por la nueva Chicken Big Mac para ver cómo reaccionaría está bueno pero esto esto no es un Big Mac ¿por qué no puedes ser un Big Mac? porque el Big Mac no es de carne esto es esto es chicken no es el clásico Big Mac no es el clásico pero es un Big Mac es el Big Mac completamente distinta maravilloso me gustó el Chicken Big Mac volvería no es que no sea una Big Mac es la Chicken Big Mac llévatela mientras puedas para 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 me encantó me encantó en Medanus participantes por tiempo limitado oye ¿has visto el totalmente nuevo y reimaginado Nissan Kicks? con su nuevo look es perfecto para conquistar las calles de la ciudad mientras te diviertes el nuevo Nissan Kicks combina un estilo moderno y un rendimiento superior para una experiencia de manejo increíble ya sea recorriendo avenidas conocidas o descubriendo lugares nuevos el Kicks te conecta con el pulso de la ciudad descubre la emoción de moverte a tu ritmo con el nuevo Nissan Kicks ahora Boost Model tiene una red 5G con cobertura nacional del 99% Miami, New York, Houston y donde estés y para celebrar te damos el plan con todo dos líneas con llamadas textos y datos ilimitados y llamadas y textos ilimitados a Latinoamérica todo por 100 dólares al mes además incluye dos Samsung Galaxy A15 5G gratis visita tu tienda Boost Model solo para clientes nuevos los clientes que utilicen más de 50 GB de datos por línea podrían experimentar velocidades más lentas impuestos adicionales visite las tiendas para obtener más detalles El otoño llegó a JCPenney con los artículos más acogedores y grandes ahorros como hasta 40% en la nueva línea de ropa de cama Verpo y hasta 50% de descuento en chaquetas y ropa de invierno para toda la familia además ahorra 25% en pijamas coordinadas para todos JCPenney vale la pena ofertas válidas del 15 al 27 de octubre en selección de estilos aplican exclusiones detalles en la tienda jcp.com No te enojes con nosotros sigue escuchando más polémicas en Fuera de Lugar Volvemos a repetir el vasco Aguirre igual hay que verlo desde su punto de vista y no lo estoy defendiendo cada director técnico tiene su manera de ser pero aunque estuviera ahorita Rafa Márquez aunque estuviera quien estuviera es lo que hay a quien vas a meter o sea tu dime ahorita el delantero mexicano que digas este güey nos va a salvar si él no está en la cancha o sea no te estoy diciendo dos él y el que lo supla que debiese ser así entonces también en los zapatos de Aguirre bueno por eso la forma de por sí que él tiene de que es lento en su proceso va asimilando a los jugadores los va estudiando el comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha que no te da saga mucho el vestidor pero este si la verdad es difícil el puesto en el que tiene porque la materia prima no la hay y no es faltarle respeto a todos los chavos pero no lo tienen o sea la verdad yo creo que si yo ahorita te menciono alguien de la selección mexicana que tiene ese ese carácter esa sensibilidad para portar en la piel la camiseta de tu país es el machín y de ahí en fuera no que no la sientan ojo sino que la porten como le hicieron un homenaje en el último partido reciente de la selección mexicana a este al cuñado de peladas como se llama se le hicieron a ay capitán también de la selección mexicana y le hicieron a un un homenaje ahorita me acuerdo del nombre pero bueno ese tipo de personas que eran las que realmente vivían con la camiseta en la piel a cada llamado ahí estaban o sea Alberto García Aspe al Beto Aspe le dieron un homenaje en ese partido y ni lo pasaron lo vi en una repetición no lo he dicho no me acordaba y le dieron y estaba ahí se lo entregaron y dices el Beto el Beto no marches ese cuate era como dinamita rápido prendía la mecha y quería agarrar madrazo era acelerado bueno jugadores como Torrado yo me acuerdo Torrado que era Torrado metía la pie metía la pierna en el medio campo y no dejaba o sea llegaba e imponía tal vez no era no era el jugador más habilidoso con los pies a la hora de pero era un jugador que en medio de la cancha tenía personalidad tenía carácter a la hora de estar jugando y llamaba y jalaba y decía y gritaba o el jugador pero los dos no exacto definitivamente eso bueno es lo que más va a extrañar ahorita en el medio campo no hay o sea por favor que alguien me explique que es que es lo que le pasa al piojo o sea que le falta para reventar en la selección mexicana te da un pinchurriento partido bueno en las chivas y se apaga o sea no puede ser es un jugador muy habilidoso muy talentoso tiene buen dominio del balón tiene velocidad tiene carrera tiene todo lo único que no no es constante no sé por qué como que fuera un poquito inmaduro es lo que yo veo del piojo alvarado yo a mí es uno de mis jugadores favoritos ahorita de chivas de ver al piojo alvarado cuando se enracha o sea es increíble deja dos tres y se va creo que le hace falta ser más constante al piojo y ahora en este partido de en este partido de Valencia después de haber tenido un empate bueno después de haber ganado dos ir ganando dos a cero en el primer tiempo terminar empatando dos a dos y ya metier toda la carne al asador porque eso le estaban criticando que metió toda la carne al asador en el segundo tiempo empezó pensó que con con los con lo que había hecho en el primer tiempo le alcanzaba y luego el Valencia metió a un chavito que este chavito morro 22 años tiene el chavo este que metió que le llegó a clavar dos goles y muchos estaban diciendo no lo mejor que puede lo que veo positivo de este partido es que espero que alguien de la Liga MX logre contratar a este chavo porque es una bala y el chavo efectivo y todo muy muy bueno los vacunó dos golazos y traía la defensa de México pero como locos y mete a pues ya a todo toda la carne al asador metió no había más que los lesionados obviamente como Henry Martin este que dijeras ok faltan en la cancha estaban todos metió a todos y pues ni aún así logró entró Orbelín este entró el Piojo entraron todos y no se puede hacer nada México perdido no hay repito estamos con la necesidad de encontrar ese centro delantero que marca los goles y por eso bueno pues los extranjeros han venido a hacer el paro también y mucha gente los critica pero cuando no hay no hay de otra hasta aquí un episodio más de Fuera de Lugar el podcast donde la pasión por el fútbol nos hace felices gracias por escucharnos y aguantarnos sigue escuchando más episodios a continuación y diviértete con las polémicas futboleras nos escuchamos pronto ¿te gustó lo que escuchaste? califícanos y vuélvete fan de nuestro podcast nos encuentras en Euphoria App y en todas las plataformas ahora Boost Model tiene una red 5G con cobertura nacional del 99% Miami, New York, Houston y donde estés y para celebrar te damos el plan con todo dos líneas con llamadas textos y datos ilimitados y llamadas y textos ilimitados a Latinoamérica todo por 100 dólares al mes además incluye dos Samsung Galaxy A15 5G gratis visita tu tienda Boost Mobile solo para clientes solo para clientes nuevos los clientes que utilicen más de 50 GB de datos por línea podrían experimentar velocidades más lentas impuestos adicionales visite las tiendas para obtener más detalles gana puntos cada vez que ordenas tus favoritos desde el app de McDonald's y mientras más puntos obtienes gratis más de tus favoritos en el app de McDonald's y ahora seguro vas a estar obsesionado con el app de McDonald's pero hey una victoria es una victoria y una oferta es una oferta elige entre unos Chicken McNuggets de cuatro piezas un Hot and Spicy McChicken un McDouble o un McChicken y llévate dos por solo $3.99 precios de participación pueden variar producto individual a precio regular no puede ser combinada con ninguna otra oferta para pa 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 Aloha mamá ¿dónde andas? seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble he estado de un lado a otro con mi unidad todos son súper talentosos ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ¿ok? te quiero mucho Be all you can be visitando goarmy.com diagonal español At Sprouts Farmers Market we're all about fresh, healthy and delicious every shopping trip is an adventure with new and ahead-of-the-trend products hitting our shelves every month from the latest mouth-watering vegan and gluten-free cookies to yummy plant-based protein bars there's always something new to explore plus find more than 2,800 Sprouts brand items filled with incredible flavor and better-for-you ingredients visit your neighborhood Sprouts Farmers Market today where the thrill of discovery awaits of discovery of discovery that's a great advantage of for everything and the thrill that's a great of discovery Gracias por ver el video.